Hola, 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 ¿cómo andan? Buenas, gracias, bienvenidos, bienvenidas, mi pochoclero. Querida Barbie, te extrañaba. Ha vuelto, regresó a nuestro país artista exclusiva de chicas pochocleras y de C5N. Casi que te quedas en España a vivir. Casi que me quedo a vivir, pero la verdad es que a mí me encanta hacer este programa con ustedes. Tengo mucho material para compartir, por supuesto, porque estuvimos Barbie en los premios platino, ¿eh? Y no es tu primera vez. Segunda. Ya estás casi que abonada en los platinos. Ya te conoces a todo el mundo, a los miembros, al jurado, a los especialistas, periodistas, colegas, actores. Todo eso, todo eso. Enrique Cerezo, que es el presidente de los premios platino. También, por supuesto, el municipio, el ayuntamiento de Madrid. De paso agradezco, ¿no? Y al gran Javi Furgan, que siempre nos tiene en cuenta. Capo, Javi. Y nos invita, además, a este evento que celebra lo mejor del cine y las series iberoamericanas, Barbie. La cultura latina, hispanoamericana, también bien arriba. Porque, por supuesto, en esta ceremonia, que ya fue la décima, compiten películas y series de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de España y, bueno, de muchísimos países. Son los Oscars latinos, básicamente, ¿no? Digamos, bajando la tierra. Exacto. Me encanta ese título. Los Oscars latinos y las polloqueras estuvimos ahí presentes. Quiero agradecerte y, además, felicitarte ya de antemano, porque estuve viendo ahí, detrás de escena, nada, todo el material que trajiste, increíble. Unas notas, pero más que notas, notones, unas entrevistas exclusivísimas. Las primeras estrellas, Benjamín Vicuña, Minujín. Sí, también. Estuviste con Michelle Brown. Jugate conmigo, que ahora es una estrella internacional. Michelle Brown de Jugate conmigo. Estuvo por ahí también Serastián Yatra. Compartí un partido de fútbol que fue... ¿Y vos jugaste con Yatra? Mira, un poquito amargo Yatra con Argentina, te digo, ¿eh? Pero sí le encanta venir acá. Tiene un montón de amigos. Sí, pero tenía miedo que le preguntaran por ti, ni por la canción del desamor y todo eso. Entonces, trató de esquivarnos, te digo. Pero sí participó de los premios, sí cantó uno de sus temas. Que también lo hizo... Perdón, también lo hizo los Oscars. Claro, Oruguitas. El de Oruguita o la de Encanto. Sí, cantó esa canción también. Fue parte, obviamente, de los premios Platino y con todos ellos estuve en la alfombra roja, ¿eh? Hablando un poquito de sus nominaciones, de sus nuevos proyectos, pero también mostrando sus looks que a las chicas pochocleras no se encantan. Pero mirá, me encanta esta cobertura exclusivísima. Chicas pochocleras en la alfombra roja con ella, con Fer Arena. A mano, con todas las estrellas. Todas, mirá. Del cine iberoamericano. C5N en Madrid, en los premios Platino desde la alfombra roja. Vamos a conocer los ganadores, también los mejores looks y, por qué no, las intimidades de esta gala que celebra lo mejor del cine y las series iberoamericanas. El placer de estar con Guillermo Franchella una vez más. Nos vimos hace poquito. Muy poquito. Hay que celebrar ahora el encargado y granizo también, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muy feliz. Bueno, esta gala es maravillosa. Yo he estado varias veces. Un gran premio, hispano parlante. Es algo, como decimos, es el Oscar de Latinoamérica. Es maravilloso lo que sucede, los contenidos que hay, los que eligen, el curado, el trato que hay con los celebrities. Es fantástico. Así que, muy contento en este caso, doble por la distinción de Mejor Meniserie, yo como actor. Allá tuve la alegría enorme de haber recibido el premio del público. Felicitaciones por el premio del público, ¿no? Ya de movida con un gran reconocimiento de todas las personas que te siguen siempre. Sí, muchas gracias. Muy emocionada con ese premio. Para mí el premio del público tiene mucho significado porque es, en definitiva, para lo que uno hace los trabajos. Y que me lo hayan dado por una serie tan conmovedora y tan dura, para mí tiene un valor extra. Ven, Javi Cuño, una vez más en Los Platinos. Ya sos un miembro vitalicio. Me dijeron veterano de Los Platinos. Ah, qué feo. No, pero lo que me quisieron decir. Estuve en la primera, en la primera edición de Los Platinos, imagínate. Por eso vino el término veterano. La primera y todas. La primera, la primera, la primera en Panamá. Y he estado en todas, sí. Ahora también voy a presentar Ópera Prima, que es muy importante y muy lindo. Con Martina Guzmán. Con Martina Guzmán, sí, sí. Así que, nada, feliz, feliz de poder estar en esto que es una fiesta. Me encanta primero encontrarme con amigos, con colegas, celebrar la cultura iberoamericana. Hay algo de eso que me parece muy bonito, de celebrar nuestra cultura, de apoyarla, de estar acá, de encontrarse con amigos. La verdad que es un momento muy bonito y muy emocionante, generalmente. ¿Sentís que de alguna manera viene a coronar todo el recorrido que ha hecho la peli? ¿Estos platinos? Sí, sí. Me parece que es un placer y es una señal que el camino que venimos recorriendo, acompañando nuestra película, de alguna manera cierre un poco acá con los premios platinos, que es el universo al que pertenecemos y el que nos da mayor contención, además. Entonces me parece que está bueno porque es como una especie de estímulo, sobre todo a proyectos posteriores, para el futuro. ¿Qué es lo que más disfrutás de estos encuentros? ¿La fiesta post para descontracturar, encontrarte con colegas, con amigos? Eso, exactamente, es, encontrarse con colegas, tomarse una caña, como le dicen acá en Madrid, charlar un poco, revivir momentos, eso, divertirse un rato. Soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Michelle, para nosotros es inevitable acordarnos de jugarte conmigo, por lo menos para la generación de los 30 y 39 de mi parte. Qué placer tenerte acá y qué placer ver el recorrido que has hecho profesionalmente. Igual, igual, muchas gracias, muy contento, muy contento festejando a todos los compañeros y a la industria y a estos premios maravillosos que lograron de verdad hacer unos premios como nos lo merecíamos en Iberoamérica, así que muy contento. Y además, celebrando el éxito de Palpito, que te ha traído también hasta aquí, ¿no? Sí, lo decía en una entrevista, hace una hora y media nos mandaron una información de Netflix que quedamos número uno en el mundo en la plataforma, o sea, la serie tuvo una cantidad de descargas, estoy con un nivel de emoción, hoy voy a festejar como nos lo merecemos. Me encanta el encuentro de gente de tantos lugares distintos que hablan de cine, que hablan de series, donde se empiezan a proyectar futuros proyectos, así que eso, el encuentro de gente. Esta noche es especial para mí porque siempre he tenido ganas de venir a Los Platinos y nunca había estado, así que me lo voy a disfrutar desde mi silla y acabo de saludar a Ricardo Darín, que es uno de mis actores favoritos. Voy a estar cantando una noche sin pensar, voy a estar presentando un premio, entonces hay mil razones por las cuales estaré agradecido hoy. Tu look, por supuesto, tiene que ver, me imagino, con Eva Duarte, Santa Evita, ¿lo diseñaste vos? Lo diseñé yo, lo realizó Manuel González y sí, me inspiré un poco en un vestido de época de años 40, un vestido que creo que a ella le podría haber gustado ponerse, con algunos toques míos, por supuesto, y elegí un color muy Eva también. Esto es de Duarte, un traje que, vamos, lo pillamos hace poco, es de la nueva colección, el sombrero me lo ha dicho mi amigo Pau y los zapatos son de Sendra. Y ya está, hay una camiseta de esta de manga corta, de esta de tirante. ¿Cómo va? Noa, doble beta. Primero decirte que estás preciosa. Sí, realmente, hoy elegimos los brillos, las dos. Muchas gracias. ¿Quién te vistió? ¿Es tuyo? Se llama The Second Skin, son diseñadores de aquí, de España. Juan Pablo, estás muy elegante. ¿Quién te ha vestido hoy? Una sastre colombiana que se llama María Zuleta. Esto es una joya de esmeraldas colombianas, de Musso Emeralds. Así que, bueno, siempre tratando de vestir colombiano cuando salgo del país. Estás divina. Mostrarnos tu vestido, por favor. ¿De quién es? De Nati Antolin, este vestido hermoso. Quiero decir, confesarle a todos que me lo trajiste vos. ¿Lo puedes confesar? Podemos contarlo. Muchas gracias. O sea, este vestido no estaría puesto hoy si lo puse por vos. Vino en mi valija y hoy está acá, en los premios Platino. Pero qué lujazo y mirá tu luz, qué elegancia. Sí, una ropa de Rose Lacerre, divina, la verdad que muy contenta. Un saludo muy grande a las chicas pochocleras, gran programa de televisión, me divierte mucho y lo sigo. Benja te queremos, Benja Minujín, amigos de la casa. A todos. ¿Me puedes explicar? Sí. Por favor, ¿cómo terminaste llevándole vos el vestido a Martina Guzmán, una de las estrellas en la alfombra de los Platinos? Es mi anécdota de los premios Platino, ¿eh? ¿Cómo fue eso? Y hay una explicación que es muy válida. Martina Guzmán estaba en España cuando supo que iba a entregar un premio en los Platinos en esta décima edición. Y entonces, a través de su agente de prensa, Javi Furgán, yo le llevé el vestido. Me dijo, che, Fer, ¿le podés llevar un vestido de Natalia Torín? Claro, de mi amiga, de Nati. Esto es el armón para... Le mandó un beso grande. Muy bien, viste, tiene unas cosas divinas. ¿Le podés llevar el vestido a Martina? Yo dije, bueno, ok, perfecto, llevé dos, ¿eh? O sea... Tenía dos opciones, Martina, uno blanco y uno negro, eligió este. O sea, que si no era por vos, básicamente, no tenía tuendo, luquete para la alfombra de Platino. No, no, así que, bueno, ya ahí sumé un porotito, unos puntos con Martina Guzmán, divina. Estaba con su marido, con su pareja, con Pablo Trapero, ¿eh? Que también desfiló por la alfombra roja. Muchísimas estrellas, por supuesto. Qué cobertura, ¿no? De verdad, qué cobertura increíble, Fer. Pero verte ahí con todos, con Franchela, con Darín, con Lanzani, Natalia Oreiro, que siempre... Siempre da la nota. No, no, siempre da la nota en materia de looks, de todo lo que lleva puesto, siempre es noticia. ¿Es así? Sí, sí, este vestido fue polémico. A muchos les encantó y a otros tantos no les gustó nada, pero sí es cierto que, por supuesto, recorrió los portales prácticamente de todo Iberoamérica. Y hablando de argentinos que tuvieron mucha presencia en estos premios Barbie, tenemos que volver a hablar nuevamente de Argentina 1985, que de alguna manera cerró este recorrido internacional, ¿no? Después de los premios Goya, después también de los Golden Globes, y después, por supuesto, de todo el camino que ha hecho en los festivales. Están para tomarse unas vacaciones. Ya está. Vienen así un año desfilando. Escuchame, todas las alfombras de los festivales habidos y por haber de acá, de Europa, y de todos los continentes, básicamente. Sí, sí, te digo que un poquito cansados estaban de dar notas, pero por supuesto siempre con la mejor. Además, te voy a decir algo, 100 periodistas éramos los que estábamos cubriendo la alfombra roja. Sí, sí, sí. Pero de Argentina eran muy pocos. De Argentina de Televisión. Solo nosotros, y Guido Sáfora, un beso para nuestro divino amigo. Lo queremos. Y los medios gráficos, ¿no? Obviamente, sin más preámbulos, porque nosotras nos quedamos hablando eternamente. Compartimos con ustedes la nota, con los ganadores. Argentina 1985, mejor película y cinco premios en total. Mirá. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Obviamente quiero compartirlo en primera instancia con mis compañeros de trabajo, en especial con Peter Lanzani. Efectivamente, con el platino en mano, ¿eh? Felicidades. Muy sabroso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vin a coronar, de alguna manera, este ciclo de Argentina 1985? Y yo creo que sí, un poco es un camino, ¿cómo decirlo? Que merecía una especie de cierre de esta magnitud. Y qué mejor que tenerlo aquí en Madrid, entre hermanos, colegas, de países hermanos también, de Latinoamérica. Es un momento de mucha unión y de mucha unión. ¡Vamos a grabar la película! ¡Felicitación! Es con ustedes. Bueno, gracias, gracias. Me voy allá. Chau. Chau. Nos vemos. Argentina 1985. Nosotros tenemos una inmensa suerte. Hemos tenido una inmensa suerte, primero, de recibir el apoyo de ustedes, de tener la posibilidad de hacer películas, específicamente esta. Pero una de las más importantes para todos nosotros es poder contar estas historias. Quiero que lo tengas. Ah, perfecto. Porque acá viene algo que es, la gente no sabe cuánto pesa esto. Vale, yo te la hago ahora. Ah, pesa un montón. Pesa una bochia. ¿Cuánto será? ¿Dos kilos? Esto es como... Te voy a decir que con tantos premios que han ganado ya en todos estos meses, pueden tener uno cada uno en su casa. Creo que se lo pueden quedar, se lo pueden sortear. Suena muy lindo eso que estás diciendo. Suena muy lindo. Después es un poco más complicado, somos ocho productores. Quiero el Goya, yo quiero el Globo de Oro. No, yo el Platino. No, yo dame el... No, o sea, es que el Globo de Oro lo tiene el director. Porque esas son las reglas del Globo de Oro. Así que no sé si le voy a dar este a Mitra. Muy contento. No puede ser de otra manera, porque nadie calculó que podíamos tener un éxito y una convocatoria tan grande, no solamente Argentina, ¿no? Así que ganamos otro mundial. Trajiste suerte porque tengo entendido que es la primera vez que venís a Alfombra, que no estuviste en los festivales. Nunca, nunca. Tus compañeros estaban felices. Nunca quise recibir un premio. Bueno, y hoy tocó. Así que adelante y muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Deja de ser nuestra película y es la película de todos. Sería maravilloso, por ejemplo, que estuviera en las escuelas, ¿no? Ya que enseña de alguna manera a todas las nuevas generaciones. Yo tengo esa emoción, tengo ese sueño. Creo que sería el premio, un premio genial que esta peli fuera parte de la currícula para que los chicos cuando estudian la vuelta de la democracia y los juicios puedan como entrarle por un lado que los atrapa. Porque de hecho la gente joven enloqueció con la película. Muchas gracias a los dos. Felicitaciones de verdad. Y es parte nuestra también, así que nosotros lo celebramos también. De todos. Claro, de todas. Claro que sé. Quisiera dedicar finalmente este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estrasera. Nunca más. Nunca más. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué linda cobertura! ¡Qué lindo viaje! ¡Qué lindo todo! ¡Gracias! ¡Gracias, amiga! Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias, gracias. Yo te quiero ver en los Oscars el año que viene. Ojalá, Dios te lo decreto. Me gustó ese plano. Te digo, vos escuché, vas aquí con el metrófono. ¡No! Con el platino en mano, dos kilos para mí pesaba. Sí, 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 por supuesto Todos los argentinos ganadores También Guillermo Franchela por el encargado Se llevó premio, Mariano Conga, Gastón Duprat También ganaron por competencia oficial Lo ves a Benicio del Toro, premio de honor Y muchos reconocimientos más No, pará, tengo que hacer un paréntesis El otro día de casualidad Paso por donde se filmó el edificio del encargado Mi sobrino de 10 años Yo no sabía, no sabía, vio la serie La serie pasado Me dice, Titi, ese es el edificio del encargado ¿Me puedo bajar a sacarme una foto? Me pidió, no, se bajó del auto A sacarse una foto Y no podía entenderle preguntar a la gente Que salía del edificio, pero vos vivís acá Pero acá tiene gente Claro, pensaba que era una escenografía Que solamente era para la serie Oliver, también te queremos, por supuesto Y cómo te sigue siempre Vamos a hablar ahora también de los premios platinos Seguimos con esta cobertura especial Pero nos metemos en los mano a mano Porque previo a la ceremonia tuve la oportunidad Por ejemplo, de charlar con Benjamín Vicuña Que está por presentar el libro de Blanca A 10 años de su partida Un momento súper especial Que él mismo nos cuenta en esta nota emotiva Vamos a decirlo, por supuesto Miren Bienvenido a Madrid Benjamín Vicuña ¿Cómo estás? Bien, bien, contento La verdad que es una ciudad que me encanta Que tengo muchos recuerdos Porque he trabajado ya en varias ocasiones Acá en Madrid Así que bien, con muchos amigos Muchos lugares, emociones Y estos premios que simbolizan eso finalmente Que es la comunión de diferentes países Colegas, técnicos, realizadores, cineastas Queremos ver como presentador entonces La próxima, ¿eh? Puede ser, ¿por qué no? No, pero no para entregar un premio Sino como Paz Vega O como alguno de ellos Como Lali el año pasado Lali lo hizo, ¿no? Sí, Lali lo hizo Y lo hizo espectacular Bueno, vos también podrías hacerlo espectacular ¿Te prendes ahí para eso o te da más timidez? No, sí, soy un poquito tímido La verdad que la conducción es lo mío Prefiero esconderme detrás de un personaje Bueno, es lo que siempre cuentan los actores, ¿no? Esta magia de poder interpretar otros roles, otras vidas ¿Lo seguís viviendo con la misma pasión que al principio? Sí, sí La verdad que, por ejemplo, ahora estoy filmando una película Que se llama El secreto Marcos Tremers Es una película que se filma en Uruguay En República Dominicana y acá en Madrid Es un personaje que tiene que transitar una enfermedad Algo que me compromete, que me gusta Digo, enfrentar aunque sea un drama Aunque sea por un momento doloroso Aunque haya que ponerle el cuerpo Es parte de mi formación Es lo que me gusta, contar historias Y lo disfruto y lo vivo como la primera vez Y que tiene que ver con eso Con transitar una enfermedad Con luchar Que es un ejercicio de vida De dignidad Y me lo tomo muy en serio La verdad que estudio mucho Investigo para mí en mi oficio Le doy un lugar muy importante en mi vida Por supuesto que después de mis hijos Después de mis cosas familiares Pero el trabajo le pongo Le pongo mucha garra y eso se nota Y se nota también siempre tus ganas de vivir Y tu amor por la vida Que lo has contado en diferentes oportunidades En momentos durísimos también Que te han tocado transitar ¿Por qué seguís apostando con ese amor Al día a día y al presente? Sí, sí, soy consciente de que apuesto Apuesto por la vida en momentos que por ahí Uno pensaría que hay que tirar la toalla Yo le doy apuesto y sigo creyendo Porque la verdad que la vida conmigo ha sido He tenido momentos difíciles, golpes Pero ha sido sumamente generosa Y soy un privilegiado y un agradecido Y has sabido también aprovechar Y convertir todo eso en resiliencia ¿No? Ahora estás por presentar Tu libro dedicado a Blanca Imagino que es súper emocionante para vos Y que de alguna manera Quizás cierra tu duelo O un ciclo No sé cómo lo estás viviendo Absolutamente Son, justamente son 10 años No sé si se cierra El duelo, los duelos no se cierran nunca Pero sí una etapa de este duelo Que tiene que ver también con una expresión Con un vínculo epistolar de cartas Que fui enviando al cielo Y este compilado de cartas Se transformaron en un gran homenaje En un ejercicio que habla sobre el duelo Sobre la transformación del dolor Como decías vos, de la resiliencia Del amor a la vida Así que bueno Espero que también le pueda servir a muchas personas Porque todos convivimos con el dolor Así que esto me parece que va a ser un material De suma exigencia, exposición Pero a la vez que puede ayudar a muchas personas Es inevitable sentir en algún lugar un respeto Y a la vez también un lugar como de embajador de algo Porque la gente me escribe por las redes sociales Que es un vínculo Y me preguntan Oye, ¿qué onda? A mí me pasó esto Yo perdí a tal Y te vas, quieras o no Transformando en un pequeño referente Y hay que tener ciertas respuestas Y yo en este caso En el libro decidí compartirla Que sale la próxima semana Ya, ahora, primeros días de mayo Primeros días de mayo Dos, tres en Chile Y cuatro, cinco en Argentina Y luego también voy a estar en la Feria del Libro De Buenos Aires Muy bueno, muy bueno eso Venga Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ti por todo Muchas gracias Noto, Mardi Y nosotros, por supuesto Nos quedamos como siempre Con más material para compartir con ustedes Semana que viene Vamos a tener más notas de los premios Platino Me encanta Y de toda esta cobertura especial en Madrid En España Y de mucho, pero mucho más Porque yo también tengo notas exclusivas Con los protagonistas de Mario Bros Que sigue, pero batiendo récords de taquilla Los chicos están pero enloquecidos Impresionante Todo eso y mucho más Próximo sábado, once y media de la noche Acá la pantalla de C5 La escucho Clara Nos queremos Besos Chao Gracias por acompañarnos Gracias